¿Cómo crees que se puede sentir? ¿Ha sabido cómo lidiar con ella? Siempre pensé que me iba a llegar a algo, pero no pensé que fuera tan rápido. Bueno, es lógico, porque ella crea. ¿Qué piensa ella? No sé, pregúntaselo. ¿Cómo está? ¿Se está mejorando? Sí, gracias a Dios. Siempre dicen que las madres quieren lo mejor para sus hijos, pero en este caso doña Nidia Ripoll nos estuvo sorprendiendo recientemente al decidir comentar su posición en la ruptura de su hija Shakira con Gerard Piqué. Creo que debo tenerla, pero tengo mucho tiempo que hablo de él. Así que en un reciente encuentro con la prensa, doña Ripoll estuvo hablando sobre el estado de salud de su esposo William Nebarak y también estuvo señalando cómo se encuentra actualmente su hija Shakira. Si es cierto que ellos quieren, lo que los haga feliz. Aunque vimos cómo la madre de la cantante colombiana estuvo dando algunas respuestas muy cuidadosamente, lo cierto es que ella no estuvo revelando si los planes de la cantante colombiana de irse de Barcelona hacia Miami se van a cumplir definitivamente. Hasta allá no, no sé. Esos poderos no los tengo. La ruptura de Shakira y Piqué ha sido una separación realmente muy mediática y muchos han estado asegurando en los últimos días que posiblemente se venga una reconciliación entre el famoso jugador del Barcelona y la cantante colombiana. No tengo ni idea porque ni le pregunto, ¿verdad? Recuerda que en videos anteriores te estuve platicando que recientemente se ha estado hablando de que Gerard Piqué anda buscando acercarse a la cantante colombiana en un plan romántico, pues aparentemente el famoso jugador del Barcelona estaría buscando una posible reconciliación con la madre de sus hijos. Sin embargo, a pesar de lo difícil que ha sido esta separación para la cantante colombiana y lo triste que la hemos visto en los últimos días después de anunciarse su ruptura, su madre estuvo mencionando sus deseos de que su hija y Gerard Piqué pudiesen reconciliarse. Y de hecho, al ser cuestionada sobre si el futbolista y la cantante mantienen un continuo contacto, ella también estuvo respondiendo ante los medios de comunicación. Recordemos que venimos hablando en los últimos días de una posible reconciliación entre Shakira y Piqué precisamente porque hay un nuevo rumor que asegura que Gerard Piqué habría terminado su relación con esta tercera de la discordia que sería una camarera de 22 años de edad que también aparentemente habría tenido ya contacto con los hijos de esta famosa pareja. Y aunque Piqué está aprovechando su vida de soltero, lo cierto del caso es que muchos aseguran que el famoso jugador del Barcelona está rogándole a la cantante colombiana que le perdone esta infidelidad y que puedan retomar su relación. Lo cierto del caso es que siempre nos han mencionado que las madres tienen una especie de sexto sentido que permiten entonces guiarnos por lo que más nos convenga. Ahora le pregunto a ustedes si consideran que al igual que Doña Nidia, el hecho de que Shakira se pueda reconciliar con Gerard Piqué es su mejor opción. Si te gustó este video, dale click acá arriba para seguirnos y formar parte de nuestra comunidad. Y no olvides que nos vemos en la próxima ocasión.